El Palacio Provincial de la Diputación de Castellón acoge hoy viernes la Feria de Información del Programa de Extensión Universitaria PEU de la UJI, dirigida a poner en contacto la oferta de actividades de este programa que la institución provincial financia con 65.000 euros y los técnicos de los ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes a los que se dirige el mismo con tal de potenciar la igualdad de oportunidades en el territorio provincial. El diputado de Cultura, José Luis Jarque, explicó que en esta jornada de convivencia los alcaldes y técnicos podrán conocer de primera mano las cerca de 200 actividades que ofertan las 35 empresas que participarán en el programa de este 2015. Están convencidos de la utilidad de esta iniciativa que acerca los recursos formativos culturales de la universidad a las zonas rurales del interior para dinamizar su actividad y ayudar a igualar las oportunidades entre todos los castellonenses. De ese modo, las empresas dispondrán de materiales informativos que expondrán a los municipios, explicando las distintas actividades, ciclos, conferencias que proponen el armar diversas temáticas relacionadas con el desarrollo rural, el patrimonio cultural y natural y que están permitiendo la creación de una red de trabajo en el entorno rural de la provincia. Cabe señalar que en 2014 participaron en los diversos...